Toño Rodríguez, aquí está el árbitro del encuentro, señoras y señores, silba el señor solo, y se encienden las pasiones. El once perfilándose ya Israel Hernández, Paco González, la alineación que México estaría teniendo ya en el último trecho de preparación rumbo a Londres. Viene Aquino, Aquino, centro, pantalla, Jiménez, aterro, mire, tiro, gol, 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 grítalo. Gol de México, gol de Cándido Ramírez, comienza 15, que pantalla digna del Festival de Cannes, de Raúl Jiménez, en el centro que hizo por derecha Aquino, y Cándido Ramírez vuelve a marcar en este torneo festival, esperanzas de Tulón, zurdeos implacable, la pelota sufre un desvío, no fue suficiente para que el destino fuera el arco turco, y en esta final, México, la selección azteca. La media luna y la estrella en la bandera, pues más que media luna es como menguante, ¿no? Fabián, marco Fabián, entregando para Darwin Chávez, Darwin regresa, Fabián pégale, Fabián pégale, por favor, buen recorte, entra al área, Fabián tira, Mamut, desvía a Mamut, será tiro de esquija. No podemos decir que con un cuerno Mamut, sino con el brazo derecho, pero Mamut está salvando a los turcos. Sí, mírate, aquí cuando hace este recorte, muy bien Fabián, le pega de pierna izquierda, con mucha potencia, y sale Mamut, y Fabián pregunta por qué, ¿qué no se habían extinguido ya? Cabrera. Tratando de girar, qué pelota filtrada, otra vez Fabián, otra vez Fabián, marco, tiro, centro, ¡gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol de la selección azteca! Y va a ser campeón de este torneo Esperanzas de Tulón, en un centro rasante por parte de Marco Fabián. Aquí la jugada de Cabrera para Fabián, el buscapié enorme, y aparece al otro lado un zaguero. Sí, señoras y señores, aparece para mandarla al fondo del arco Mier, el número tres, el del cercado Nuevo León. Y esto, está México 2, Turquía 0. Lo decíamos Paco, la sensación de peligro del equipo mexicano era peren, era permanente, y así pasó, vaya, el equipo mexicano tuvo la ocasión. Abducair Cajali, esta puede ser, Pulido, 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 tira, ¡gol! ¡Gol de México! Alan Pulido, para dejar con gran autoridad, en todo lo alto que la selección azteca, es la mejor, la número uno, la campeona del torneo Esperanzas de Tulón. Y la que se lleva de punta a punta y de manera inobjetable, este torneo que año con año reúne a lo más selecto de un grupo de jóvenes a nivel mundial. Hoy lo hace el equipo mexicano, ya lo decía Jesus, el año pasado México acabó en cuarto lugar, llegó a la semifinal, ahora históricamente logra el título. Y es un título más de los últimos dos años exitosos que ha tenido todas las selecciones aztecas de la mano del Chepo Lato. Los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, sí, tampoco nos importa si es caminando de cuclillas o corriendo, tampoco. 40 minutos en el tiempo de juego, la selección azteca va a levantar los brazos. Yo quería el gol de Marquito Fabián, pero me parece que no llega. Silba el árbitro, señoras y señores, México campeón del Festival Esperanzas de Tulón. Qué bonito se oye, México es campeón. Ha derrotado con mucha autoridad, 3 a 0 por primera ocasión, México es campeón. Y esto significa una esperanza impresionante, un ánimo, un aliento de cara a los Juegos de Londres. Donde estaremos transmitiendo de 6 de la mañana a 10.30 de la noche, aquí en Azteca 7, el canal oficial de los Juegos Olímpicos del verano 2012. México inscribe su nombre, señoras y señores, amigos de Azteca Deportes. Ahí, en el marco de las naciones que han obtenido el Campeonato Francia. 11 títulos, Brasil 6, Inglaterra 4, Portugal 3, Colombia 3, Bulgaria 2, Argentina 2, Italia, Hungría, Unión Soviética, Yugoslavia, Chile, Polonia y Costa de Marfil. Ahí han ganado ya este torneo. México, por primera ocasión campeón. Y de aquí, a ver quién nos detiene rumbo a los Juegos Olímpicos Londres 2012. Esa medalla la veo cada vez más clara. Y que lo festejen todos como lo están haciendo y que Luis Fernando también se sume a este grupo. Un proceso muy discutido de Luis Fernando al principio. Se le cuestionó, se le criticó, se le quiso mover del banquillo. No se le dio ningún crédito. Hoy, Luis Fernando Tena, para lo que se le fue contratado, todo lo ha cumplido. Lo ha hecho muy bien el equipo nacional mexicano. La selección azteca tiene derecho hoy a celebrar en Ayrs, en Le Cote Bleu, la costa azul francesa, pegado al Mediterráneo. En este lugar, donde ha derrotado 3 a 0 a Turquía. Un camino que ha sido maravilloso para la selección azteca. Que arrancó en aquella victoria contra Marruecos. Aunque un pequeño tropezón, una turbulencia con Francia. Después, no hubo duda, se impuso 2 a 1 a Bielorrusia. 4 a 2 a Holanda. Y el día de hoy, 3 a 0 a Turquía. Por mucho, el mejor equipo tiene al campeón de goleo, que es Marco Fabián Conciete. Hombre histórico, porque empata Alan Shearer en la edición 40 de todos los torneos Esperanzas de Toulon. Hoy va a levantar una copa que significa mucha capacidad para estos chamacos menores de 23 años. Que pueden colgarse una medalla en Londres 2012. Y además hay que destacar, los que vengan, los que vengan a engrosar las filas de esta representación mexicana en Londres 2012. Deben de ponerse las pilas, tampoco por nombre, tampoco por logros, por individualidad. No, hay que ponerse a la altura de estos muchachos que han logrado, que han hecho de que el nombre de nuestro país esté en lo más alto del fútbol mundial en este momento, en esta categoría. Y así se tiene que entender, la vara está alta, la gente que llegue, los Dos Santos, el que sea, Oribe, los que sean, los que se sumen a este grupo que cuidará Juegos Olímpicos. Tienen que estar exactamente en el mismo nivel jerárquico y de nivel futbolístico de los que están ahora ganando en Toulon. Y que consiguieron el pase también a Olímpicos. Fabián como máximo emblema del equipo mexicano pregunta hacia dónde tienen que ir. Y allá van a agradecerle a la fanaticada mexicana que está justamente ahí concentrada. Algunos turcos se quedan todavía. Los mexicanos están gozando y hay playeras de cementeros, de Pumas, de América, de Chivas y por supuesto, muchas playeras de la selección azteca. La gente está feliz. ...contra Bielorrusia y Holanda, pero bueno, agradecido con Dios y con toda mi familia que me apoya. Esto les va a dar una gran proyección internacional, esto refuerza las esperanzas de México. En un momento en el que México quiere triunfos, los necesita el país. Sí, creo que la verdad nosotros lo hacemos por las familias, por el futuro de uno y por toda la gente que nos está viendo en todos los lugares de México. Creo que ellos esperan mucho de la selección y nosotros gracias a Olé les damos una alegría que la verdad es importantísimo para nosotros. Enhorabuena, enhorabuena para ti y para toda tu gente. Gracias, un saludo a toda la gente que nos está viendo y en especial a mi familia, a Rosarito. Ahora está el campeón goleador del torneo. Y también, vamos a escuchar. Y esta Coupe va a ser remisa a Marco Fabián, número 10 de México, autor de 7 putes. ¡Siete goles! Ahí escuchábamos perfectamente. Marco Fabián de la Mora, campeón goleador del torneo. Recibe este trofeo y recibe la aclamación me parece hoy de una gran cantidad del mundo futbolístico en esta categoría, por supuesto. Y lo van a seguir cualquier cantidad de clubes a partir de ahora, por supuesto. Ahora sí, el mejor jugador del torneo. A Héctor Herrera, Mexique, número 6. Venga, Héctor, felicidades. Un gran aplauso para Héctor Miguel Herrera. Mejor jugador del torneo. Cazaca número 6 mexicana. Jugador de los Tuzos del Pachuca. Está que se le vidrean los ojos. Está a punto de derramar lágrimas del muchacho. Mejor jugador del torneo. Máximo goleador del campeonato. Hombre, actuación redonda para el equipo mexicano. Así es. Oye, qué bueno. Qué bueno es que si parece una copa, no le van a poner nada porque se desparrama. Pero qué bonitos trofeos, también. El momento importante por el que se estaba jugando esta competencia. Ya están llamando a Irán, Ricardo Mier. Capitán. Ahí está el capitán. Ahí está, señoras y señores. México, campeón del torneo festival Esperanzas de Tulón. Trofeo que recibe Irán Mier. El capitán, jugador de rayados de Monterrey. Este festival fue dotado por el presidente de la República, que ofre el vaso de Sèvres. Y por eso, es el señor Jacques Pulti. Ya que le entreguen la copa grande, ¿no? Ya va. Sí, sí, ya es la que falta. Venga, vamos. Bueno, todavía habrá otro antes. Ricardo Mier. Otra vez a Ricardo Mier por ser el equipo más disciplinado, me parece. Lo recibe a nombre de la delegación. No, bueno, ahora se van a venir bien ajuareados los jugadores, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya que le entreguen la copa grande, por favor. Insisto, mucho cuidado debe tener para proteger todos estos trofeos porque se van a quebrar si no lo hacen bien, ¿eh? Este es el momento, señoras y señores, aquí está, todo el equipo se acerca y lo va a levantar México, campeón del torneo Esperanzas de Toulon. Esta es la alegría de la selección azteca, la alegría de estos chicos, la esperanza de medalla en Londres. México, México es campeón. Por todo lo alto, sin ningún tipo de duda, el equipo mexicano es el mejor. En Toulon, lo dices tú bien, Paco, el campeón de principio a fin se lleva el torneo y me parece que este es el justo premio para todo este grupo de jugadores. Desafortunadamente algunos no van a quedar al final de Juegos Olímpicos, pero hoy día todos son campeones. Así es, y hay que gritarlo a todo pulmón, como aficionado, como directivo, como parte de algún cuerpo técnico, pero hay que gritarlo con esa nacionalidad que tenemos todos los que hemos tenido el privilegio de nacer en esta tierra. Esta es una nueva generación de futbolistas y también una nueva generación de jóvenes que saben que el triunfo, que el éxito está al alcance de la mano. Quizás, señoras y señores, viviendo las diversas representaciones nacionales en el fútbol, una época, una etapa dorada. Y este trofeo simboliza que el trabajo en equipo, que el juego en conjunto, que el desprenderse de su talento en beneficio de la colectividad, nos da esto, porque esto merece nuestra patria. México, campeón torneo Esperanzas de Toulon. Ya bañaron a Luis Fernando Tena, ya se relajó el ambiente, se vale de todo en la celebración. Tena sonríe como quizás no lo había hecho en todo este torneo, yo podría decir en todo su proceso. Había sido muy rocoso, muy ríspido, pero ahí está la sonrisa de un técnico que hoy se puede decir ganador, Luis Fernando Tena, que ha sido campeón en el balompié mexicano con Cruz Azul, con Monarcas, y que hoy le regala México, por primera ocasión, el título Esperanzas de Toulon. Allá está todo mundo, la celebración, la copa y la alegría desbordada en los rostros de los jugadores mexicanos. Herrera, el mejor del torneo, se le barre ahí a los pies a Toño. Digo, tranquilo, que vienen los olímpicos. Claro, no se vaya a provocar una lesión en este momento.